Pablo Rodríguez López, alumno de segundo de bachillerato del Instituto Pedro de Valdivia, ha obtenido el segundo premio en las Olimpiadas de Griego 2014, organizadas por la Delegación Extremeña de la Sociedad Española de Estudios Clásicos, cuyas pruebas se realizaron el pasado 10 de abril y a la que asistió junto a su profesora María Dolores Rivas. Los premios de las Olimpiadas de Lengua Clásica de esta edición se entregan este viernes 25 de abril en el Salón de Actos del Instituto de Lenguas Modernas de la Universidad de Extremadura en Cáceres. Se da la circunstancia de que es la segunda medalla que en este tipo de Olimpiadas obtienen alumnos del centro, ya que antes de Semana Santa se conoció que la alumna Rosa María Casillas Menea obtuvo el primer premio en las Olimpiadas de Economía en su tercera edición y que las dos anteriores también han ganado alumnas de este centro.